hola muy buenas a todos soy gato si acá estamos en otro vídeo de mobile legends y en esta ocasión les traigo todas las próximas skins que se vienen la verdad que se vienen muchas colaboraciones muy muy buenas así que vamos a estar viendo todo esto en este vídeo así que antes de empezar como siempre te voy a pedirte un pequeño favor y es que te suscribas y todavía no lo hiciste no cuesta nada y es totalmente gratis así que ahora sí sin más les dejo con todo lo que se ve no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Chau.